Lenta Pruna No veo paisajes más que este mar Que su viento devuelva la vida y la calma Que vea sus barcas volver de luz Tu sombra vende a la distancia Es como el calor de sal Y tu mirada me saque el aire Se me herida de París Piedra y alo de láser y de misterio Tu rayo me quita la soledad Que será de tu viejo navío blanco Sabrás devolverme lo de luz Hoy que veo más sombras que un ala Tu dulzor me haría reír Tu corazón desnudo a fuego Será la flecha de París Piedra y alo de luz Porque tienes que ver la cantidad Y nos va a jugar 4 minutos Gracias por ver el video. Tu sombra pierde la distancia, es como un pétalo de sal. Y tu corazón vence las ruinas, será la herida del parís. Tu corazón vence las ruinas, será la herida del parís. Tu corazón vence las ruinas, será la herida del parís. Tu corazón vence las ruinas, será la herida del parís. Tu corazón vence las ruinas, será la herida del parís. Tu corazón vence las ruinas, será la herida del parís. Vamos en procura de aquel viejo tiburón, a las profundidades del mar de la sangre. La marea misma nos guía y al cambio lo obligaremos a dar su dirección. Al dar el antiroto contra todos los males que hay aquí. Vamos en procura de aquel viejo tiburón, a las profundidades del mar. Vamos en procura de aquel viejo tiburón, a las profundidades del mar. En la procura de un genio tirado que pruebe con nosotros O busquemos la forma de algo que nos cure la preocupación Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo ¡Suscríbete al canal!